Hola amigos, ¿qué tal? ¿bien? Fantástico Bueno, hoy ¿hoy qué es? Miércoles Miércoles 25 de septiembre Quiero enseñaros un frontal Un frontal Que... bueno Lo tengo ya hace tiempo Y... Y quería hablaros de él Porque después de... Después del tiempo que lo tengo Es... Yo creo que es de lo mejorcito que tengo en frontal Tengo varios Los habréis visto, los habré enseñado mil veces Pero este quiero enseñarlo porque Lleva conmigo ya... Oye, tiempo ya Llevará más de un año Y más de dos Y no es otro que este Es el... 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 Wuben Wuben también Me estuvieron mandando cosas Esto Wuben No sé qué modelo es ahora mismo Pero bueno, lo voy a enseñar Es este que lleva Lleva una linterna tipo codo Que os sirve como... Se saca el... La parte del... De la... De la pila Se saca Se vuelve a poner Lleva pilas De estas recargables Esta es tipo c... Lleva su cargadorcito Viene muy bien Yo de todas maneras suelo llevar siempre Una alcalina De repuesto Aunque sea recargable Si me pillan el monte Y no tengo donde enchufarla y demás Es una faena Pero bueno, suelo llevar Pero vamos Entonces le quitáis el tema de... De la pila Y se os queda una... ¿Qué es lo que más me gusta? Se os queda una linternita De... Vamos a decir De DC O como queréis llamarlo Pequeñita de codo Que la podéis apoyar Y... Y... Y tiene un... Una... Una potencia Impresionante ¿Eh? Es una... Manda de esto de SOS Está muy bien ¿Ya? ¿Se apaga ya? Sí Y aquí lo tenéis No es... Lleva... Lleva el... Este aquí arriba Lleva... Creo que un imán A ver dónde lo pudiera poner Lleva un imán Aquí Lo podéis enganchar en el... En el... En el vehículo Para utilizarlo Si tenéis que hacer una reparación Luego lleva el sistema este Que os he dicho De... De... Vamos a instalarlo otra vez Este... Para llevarlo en el... En el... Está muy bien pensada Lleva un montón Es... Es... Sencilla Pero a la vez Viene muy completa ¿Eh? No sé los lúmenes que tiene Pero vamos Es... Es... Lleva una potencia importante Luego lleva Esta pieza Espera Que la he puesto Ah... Sí Esta pieza ¿Eh? Que... Que podéis mover La... 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 Y es una pieza Que lleva Una... Es una pieza Que son dos Vamos por decirlo De alguna manera Es... Para poder Ponerlo En una... En la goma Que lleva Pero... Lo ponemos así Y la metemos en la... Yo la goma no la utilizo Ahora veréis por qué Lleva un pellizco aquí ¿Veis? Esto que se echa hacia atrás Es... Es que... Es que... A ver... Es que la ponga bien Se cierra Otra vez ¿Veis? Y ya la tenéis En la parte Digamos Del... Espera que no No la he cerrado Ahora Ahora está cerrada Y se queda enganchada Y os la ponéis En la frente o tal Y ya la lleváis En el frontal De... La ponéis así Y lo lleváis En el frontal De... Del gorro O... En la frente Como queréis Pero... Los que utilizamos Gorra Le soltamos esa pinza Que lleva Que ya os he enseñado Está ahí Le quitamos la goma Y entonces Podemos poner O bien así O bien hacia abajo Como más nos rabia Norde Y la ponemos Yo que llevo Las gorras dobladas Pero vamos En una gorra Un poco más recta La ponéis aquí Le ponéis el cepillo Y lleváis aquí La linterna también La podéis poner Hacia adentro también Le dais la vuelta Y la podéis poner Dentro de la... Dentro de la... La linterna A ver si... La ponéis así Dentro Bueno Dentro Así Con la pinza Lo que pasa es que Al llevar la curva Y os marca también Con lo que podéis llevar también Un sombrero O lo podéis enganchar En la... En la mochila La ponéis hacia delante La engancháis en la pinza De la mochila Y tenéis una linterna También La marca es... No sé qué modelo es Lo siento No lo llevo en la... Por ningún lado Qué pena Pero bueno Entréis en la página Supongo Que ahí estará Es esta Esta es la marca Así se llama A ver que se vea bien Google Una bastante flexible Tal Suelo llevar la... Lo que os digo La pila Y el cargadorcito Por si os pillan al coche O... O si lleváis un... Un chisme de estos Que llevo yo solar O lo que sea También la podéis cargar Perfectamente Pero si no No viene mal llevar una pila No pesa nada Y... La lleváis aquí dentro De un estrechite No sé De dónde saqué Un estrechite de estos Lo... Lo pillé En... En una tiendecita De estas de cosas simpáticas En un estrechito Y va fenomenal Bueno amigos Pues nada Aquí os dejo Un vídeo más Para nuestro blog Sé que llevamos a medias Y nada Nos vemos Espero que os gustase El vídeo de las sierras A ver si me voy a... Al monte Tengo que probar El... El... El cuchillo ucraniano No sé si iré mañana Seguramente vaya mañana Y la sierra Esa última Que me llegó A ver que tal Que tal se comporta Con... En el monte En casa Supongo que irá bien Con un torno Fijándolo todo Irá bien Bueno amigos Nos vemos Acordaros los que podáis Y queráis Por supuesto Seguramente Seguramente no Nos vemos en la feria de Albacete Si queréis En... En... El sábado Voy el sábado Día 5 Si no me falla la memoria ¿Vale? Venga Chao Chau Gracias.